Bienvenidos al curso de modelado y animación 3D, en el cual estamos, hemos iniciado la anterior clase. Ahora lo que hemos aprendido, las acciones de ser zoom, orbit, pan, trabajar con las vistas, tanto frontal, derecha, izquierda, superior o inferior. Hemos aprendido a seleccionar diferentes elementos, a transformarlos, es decir, mover, rotar o escalar las diferentes mallas. Ahora en esta clase vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido anteriormente. Y cómo vamos a poner en práctica modelando este tren. Esto simplemente con las mallas básicas que tenemos en Blender y realizando las acciones de mover, rotar, escalar que sean necesarias. Entonces, iniciemos con el modelado. Bien, una vez que abrimos Blender, nos encontramos con la pantalla de bienvenida, la cual haciendo clic en cualquier área de aquí, se cierra. Bueno, eliminaremos este cubo inicial y vamos a trabajar en este caso con este modelo, que es un tren, que si lo vemos está de lado. Por lo cual, nos vamos a colocar una vista, ya sea derecha o una vista izquierda. En cualquiera de las vistas puedo trabajar. Entonces, aquí estoy en vista izquierda. Entonces, aquí si ven, tenemos que estamos en vista izquierda, left orthographic. Entonces, para eso simplemente voy a agarrar la imagen de referencia y la voy a arrastrar aquí a Blender. Entonces, aquí puedo ver su posición, en este caso, en el eje X, Y, Z, en el cual puedo modificar aquí, colocar todo en cero. Y tenemos la posición, en este caso, cero, 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 X, Y, Z, que está centrada, en este caso, nuestro tren. O la imagen de referencia del tren, en realidad todavía este no es el modelo. Ahora vamos a acercarnos aquí a la imagen de referencia. Ahora, todavía, a ver, orbitaré esto. Está exactamente al centro. El modelo que voy a construir va a estar aquí al centro. Entonces, la imagen de referencia lo puedo desplazar hacia atrás. Por ejemplo, el teclaje, que es para mover. Y lo desplazaremos sobre el eje X. Entonces, vamos a desplazar esta imagen sobre el eje X. Entonces, lo desplazamos hacia atrás. Entonces, si vuelvo a la vista, en este caso. Por ejemplo, en este caso, a la vista izquierda, o no, vista derecha. Entonces, tenemos aquí nuestra imagen de referencia en vista izquierda también. Entonces, depende de, en este caso, estamos trabajando en vista izquierda. Entonces, lo he desplazado hacia atrás. Si estaba en vista derecha, más bien me va a cubrir la imagen de referencia, el modelo con el cual estoy trabajando, porque estaría por delante. Volveré a la vista izquierda. Sé que está por detrás la imagen. Bien, bloquearemos posición, tanto la posición, el tamaño de este objeto. Para eso, volvemos a propiedades 2. Y bloquearemos tanto la posición en X, Y y Z. Aquí hay unos candados que me permiten hacer eso. Para que no se puedan modificar estas dimensiones. También la parte de rotar, para que no se pueda rotar. Y igual, por ese caso, la parte de escalado. Ni en ninguno de los tres ejes. Ocultaremos propiedades 2 con el tecla N. Volvemos a la vista izquierda. Nos hacemos un zoom. Bien, aquí está nuestro modelo de referencia. Ahora, ¿qué figuras tenemos aquí? En esta parte central del tren tenemos cubos. Entonces, agreguemos un cubo. Tenemos ahí el cubo. Este cubo puede ser ya esta parte verde. Pero no estoy seguro qué tan grande o qué tan pequeño está con respecto a la imagen que está por detrás. Lo que puedo hacer es, aquí arriba, activar la parte de vista rayos X. Es esta. Esta opcióncita de aquí es vista rayos X. Simplemente activándolo, puedo ver a través de la malla. Nuevamente, hago clic aquí. Se desactiva. Y nuevamente volvemos a la vista sólida en la cual estábamos. Donde está ese modelo, por si acaso, el cubo está por aquí. Volvemos a nuestra vista izquierda con control 3 y activar el rayos X. Entonces, estamos trabajando con la parte de rayos X. Entonces, puedo ver a través de la malla. Entonces, una vez que tengo eso, dimensionaremos aquí tanto la altura, en este caso, del cubo. En el eje Z, estamos simplemente, es S, Z. Entonces, estoy escalando sobre el eje Z. Y sobre el eje X, lo mismo. Entonces, aquí vamos a hacer sobre el eje verde, que sería Y. Escalamos sobre el eje Y, un poco. Entonces, hay de tal manera que se ajuste aquí los lados. Un poquito puedo desplazar hacia el lado izquierdo el cubo. Listo, ya está coincidiendo. Pero si nos vamos a vista frontal, aquí nuestra, nuestra, nuestro cubo. No lo vemos ahí porque no estamos viéndolo. A ver, nos alejaremos. Estoy en vista frontal. Aquí está el cubo. Aquí tenemos en vista frontal. Está bastante ancho. Lo que puedo hacer es reducirlo para que no sea tan ancho el tren. Porque esta parte de la vista frontal lo que controla es el ancho del tren. Si quiero que así de ancho, está bien. Pero si gustan, podemos reducirlo. S, X, y más o menos por ahí, que podría ser unos, un 40% más angosto. Entonces, punto 6 y Enter sobre X. Volvemos a vista izquierda. Aquí tenemos nuestra vista izquierda. En vista frontal ya hemos reducido. Con Control 3, volvemos a la vista izquierda. O si están trabajando en la derecha, vuelven a la vista derecha. Ahora, aquí tengo, sé que tengo seleccionado este cubo. Puedo agregar ahora otro cubo. Para hacer esta otra sección amarilla. Ship A. Adicionamos en este caso otro cubo. Y este cubo lo ubicaré donde debe estar. Aquí más o menos por este punto. Y vamos a, en este caso, escalar sobre Z, S, Z. Y vamos escalando solamente sobre el eje Z. Desplazaré sobre Z un poco más abajo. G, Z. Y este ancho casi coincide. Un poquito lo reduciré sobre el eje Y. Ese Y. Y lo reducimos un poco. Ya lo tenemos. Ah, otra cosa. En vista frontal, igual está bastante ancho. Para que coincida exactamente el mismo ancho, simplemente escalaremos sobre el eje X, S, X. ¿Cuánto era? Un 40% más pequeño. Es decir, 0.6. Entonces, el tamaño real solo ha quedado el 60% de ancho. Volvemos a nuestra vista izquierda. Y ya tenemos esta otra parte. Otra manera hubiera sido, tal vez, ahí tenemos el cubo, duplicar la malla. Para duplicar, se utiliza la combinación de teclas SHIP-D. Entonces, presiono SHIP-D. Se ha duplicado la malla. Una vez que se duplica, ese rato también se activa la acción de mover. Entonces, si hago clic derecho, simplemente estuviera cancelando el movimiento, pero sí se hubiera duplicado. Entonces, si hago clic derecho, ahora puedo venir aquí. Esta es la malla con la cual estoy trabajando. Si muevo esto, si ven, queda por debajo otro que tiene la misma forma. Es decir, es duplicado. Eso tengan cuidado al momento de duplicar para que no dejen como ahorita está, uno sobre otro. Entonces, aquí están en realidad dos mallas. Entonces, eso me va a ocasionar problemas adelante. Pero aquí sé que está seleccionado el último cubo que he seleccionado, que he duplicado. Lo moveré con la tecla G. Nuevamente, lo ubicaré por aquí arriba. Escalaremos sobre Z. Solamente sobre el eje Z. Lo desplazaremos un poco abajo. G, Z. Y escalaremos sobre el eje verde, que es el eje Y. Ese Y. Y vamos reduciendo. Más o menos. Por ahí. Y un poco más a la izquierda moveré. G. Y. Listo. Ya tenemos esta otra parte. Para esto es casi el mismo ancho. Entonces, lo que puedo hacer es duplicar. Ya sabemos duplicar. Shift D. Por ese nombre, Shift D. Y empezamos a mover. Y ubicaremos más o menos por ahí. Ahora, ¿qué pasa? Hay que necesito simplemente ahora esto, ir escalándolo. Escalamos sobre el eje Z. Por ahí. Ahora sí. Ya está casi todo el cuerpo del tren. Entonces, aquí ya tenemos casi todo el cuerpo del tren en el cual estamos trabajando. Ahora, lo que falta es solamente la parte del techo. Aquí en la parte central. Para esto. Ah, aquí la ventana. Igual puedo duplicar este mismo cubo. Shift D. Y como he duplicado, entonces, por eso ya no he visto pista frontal nada. Porque el ancho se está manteniendo del objeto que ha duplicado. Entonces, volviendo a esta vista izquierda, tengo en este caso, sé que se va a mantener el ancho. Simplemente escalo sobre el eje que ellos requieran. En este caso, sobre el eje Z estoy escalando un poco. Está un poquito más abajo en el eje Z. Y tengo que volverlo más ancho sobre el eje Y. S, Y. Y vamos estirando sobre el eje Y. Lo que sea necesario. Listo. Y elementos que están formados por cubo, ya lo hemos completado. Lo que me falta es las ruedas que puedo hacer, que son elementos circulares. Para eso, adicionaremos aquí, adicionaremos un cilindro. Entonces, activamos rayos X. Podemos ver que el cilindro, en este caso, está en este sentido. Lo que necesito es que estén viendo hacia mí. Entonces, ¿qué eje es este? El eje verde. Entonces, rotaremos R, Y, 90. Y, entonces, es decir, rotado sobre el eje Y, 90 grados. Entonces, ahí tenemos esa parte rotada sobre el eje Y, los 90 grados. Ahora, una vez que he hecho eso, pues, enfocaremos en esta parte de las llantas. Volveremos a activar rayos X aquí. Seleccionaremos aquí este cilindro que he agregado. Y lo escalaré. Para que coincida con la parte de las llantas. Escalamos. Y es más o menos, es por ahí. En la parte de sus llantas. Pero, si nos vamos a vista frontal, las llantas no son así de anchas. Si no, vamos a escalar sobre este eje X, S, X. Más o menos, de qué grosor queremos que sea la llanta. Digamos, por ahí. Este es un punto 35. Entonces, punto 35. Entonces, ha quedado un 65 del tamaño real, 65%. Después, haremos sobre el eje X. GX, entonces, por aquí. Entonces, ahí tenemos una parte de la llanta. Al otro lado, debe ser lo mismo. Entonces, duplicamos. Shift D. Ahora, no quiero ni arriba ni abajo. Que tenemos X. Restringimos sobre el eje X. Para desplazarlo solamente sobre el eje X. Hacia el otro lado. Ya tenemos la llanta. Solo que esto está, si ven aquí en la imagen, hay unos círculos pequeños. Que deben ser los ejes que están conectando. Para eso, entonces, puedo volver nuevamente a la vista izquierda. Y duplicar esa parte. Entonces, aquí vamos a trabajar con esta parte. Duplico. Shift D. Ya sé que se ha duplicado. Pero en este caso, clic derecho. Está sobrepuesto. Pero eso, ¿para qué he hecho? Para mantener el punto central. Es decir, el origen de ambos está coincidiendo tanto sobre Z y sobre Y. Lo que vamos a modificar es sobre X luego. Pero aquí ahora lo que necesito es escalar. Hacerlo más pequeño. Escalamos. Y lo hacemos más pequeño. No se nota mucho. Pero está aquí bastante clarito. Suave. Aquí un segmento gris. Que es el eje delgado. Puedo volverlo ahora nuevamente a la vista frontal. Aquí se nota mejor. Ese es el eje. Lo que necesito es desplazar sobre X. Entonces, presionaremos G. Se estrinja el eje X. Más o menos aquí debería coincidir el origen. Que es decir, este punto amarillo. Con el eje azul. Que es el eje Z. Y escalaremos sobre X. S, X. Y voy estirándolo. Entonces, esto está atravesando en este caso. El. Que sería las llantas. Está un poco más a la izquierda. Podría ponerlo porque. El otro lado no estaba tan alejado. Ahora sí están casi a la misma altura. Bien. Ahora seleccionaremos los tres. Las dos llantas. Acumulamos. Y. El eje. Sé que están los tres seleccionados. Volveré a vista izquierda. Y va a ser tan sencillo esto. Va a ser las siguientes cuatro. O los tres. Tres llantas y sus ejes. Duplicamos. Ship D. Destringo al eje X. Ah, no. No es X. Aquí sería el eje Y. Sobre el eje Y. Y desplazo. Y ubico donde debe ser lo mismo nuevamente. Ship D. Destringo al eje Y. Desplazo. Por aquí. Nuevamente. Ship D. Sobre el eje Y. Y. Aceptamos aquí. Listo. Ya tenemos. Las llantas. Sus ejes. Todo. ¿Qué más me falta? Ahora. Sí. Podría seleccionar. Algunos de estos ejes. Aquí tengo diferentes ejes. Cualquiera de estos ejes podría seleccionar. Cualquiera de los ejes. En este caso tengo seleccionado este. Volveré a vista izquierda. Este eje que está seleccionado aquí. Lo voy a duplicar. ¿Para qué he hecho eso? Para ubicar en esta parte. Porque igual tiene la misma figura. Esta parte. Solo que es un poco más pequeño. Solo que para no modificar el largo sobre el eje X. Lo que puedo hacer es. Escalamos. Y bloqueamos el eje X. Ship X. Ship X. Para bloquear el eje X. Y si solamente estamos escalando sobre el eje. O sobre el plano ZY. Ya hemos aprendido a restringir sobre algún eje. En la anterior clase. Ahora. ¿Qué más falta? Esta parte de aquí. Luego el de la parte de la chimenea del locomotor. Igual que todo esto está. Y el techo también aquí de este. De aquí de esta cabina. En este caso. Tenemos formados por figuras triangulares. Según esto. O aquí podría formar también. En este caso. Por figuras. O por una figura rectangular. Podría serlo. En esta parte de aquí. Todo esto de aquí. Podría ser una figura rectangular. Que estaría completando. Y dos figuras triangulares. También podría ser. Y las otras partes. Son todo esto de aquí. Esta sección. Esto de aquí. Igual. Triangulares. Entonces. No nos está. No está afectando. El resto de las figuras. Ahora. Entonces. Podríamos aquí. Entonces. Si hacía con figuras rectangulares. Triángulos. No nos estaba cambiando la forma. Pero vamos a mantenerlo todo. Como está aquí. Con las mismas figuras. Para eso. Voy a adicionar. Si recuerdan. Podría adicionar. Un. Que sería. Un cilindro. Un cilindro. Volver a activar. O desactivar el rayos X. Para verlo mejor. Aquí estamos en vista. Sólida. Aquí tenemos nuestro. Nuestro cilindro. Y sabemos que tenemos aquí. Las propiedades. La cantidad de vértices. Que va a tener. Puedo reducir. Aquí puedo reducirlo a tres. Esta es la forma. Que yo quiero que tenga. Entonces. Simplemente. Estoy aplicando. Lo que hemos aprendido anteriormente. Aquí. Que modificar los parámetros. De la malla. Que estoy adicionando. De cambio. La cantidad de vértices. Tres. Y esto. Con esto. Voy a ir armando. Lo que voy a hacer. En este caso. Voy a hacer. Voy a rotar. Sobre el eje. Que está apuntando. Hacia mi X. RX 90 grados. Y una vez que es rotado. En este sentido. Puedo rotar. Sobre el eje Z. También 90 grados. Entonces R. Z. 90. Y entre. Y cuando esté en esta vista. Ya tengo la vista triangular. Ah. Esta parte aquí parece. Medio rara. ¿No? Aquí se. Medio gris. En algunos momentos. O medio que está. Más claro. Y va variando. Es que está. Esta cara. Que está coincidiendo. Con el plano. De este otro cubo. Lo que puedo hacer. Es seleccionar. Este cubo interno. Ir a esta vista frontal. Y un poquito. A más afuera. Sacarlo. Reescalamos. Sobre X. Un poquito. ¿Para qué? Para que quede ahora. De esta manera. Sobresalido. Y cuando asigne los materiales. Se pueda ver. Tal cual está. El modelo de referencia. De atrás. Porque estas son mallas separadas. ¿No? Luego vamos a aprender ya. A crear. Una sola. Malla. Una única malla. Estamos trabajando ahora. Con este triángulo. Volveremos a la vista izquierda. Activar el rayo X. Y voy a. Ubicarlo por aquí arriba. Es aquí. Esto lo puedo escalar. O. Están antes. En vista frontal. El ancho. El alto. ¿Cuánto era? Escalamos sobre X. ¿Cuánto era? Punto 3. No. Punto 6. Ah sí. Punto 6. Un 30% más pequeño. Vamos a decir aquí. Punto 6. Ah no. Un 40%. Punto 6. ¿No? Punto 6. Entonces está exactamente el mismo tamaño. Volveré a vista izquierda. Y. Escalamos. Pero no en X. Porque en X ya tengo el tamaño. Que la profundidad que necesito. Entonces vamos a bloquear. S. Ship X. Estamos bloqueando el eje X. Y el resto de los ejes se van a escalar. Más o menos por ahí. La altura está un poco. Más picudo. Entonces ponemos S. Z. Estamos aplanando. Ubicamos donde debe ser. Ahora sobre este eje Y. S. Y. Escalamos un poco más. Y ya más o menos coincide. Podemos dejar ahí. O bajarle un poquito. Ahí. Listo. Para esto igual está formado por la misma figura. Entonces simplemente duplico. Ship D. Y coloco por aquí el triángulo que lo está formando. Aunque este es más. Más bajo. Entonces escalamos sobre el eje Z. Y posicionamos donde debe. Estar. Más o menos por ahí. Esta pendiente no importa que no coincida. La cosa es tener casi la misma figura. Lo que puedo hacer ahora es duplicar. Restringo al eje Y. Lo desplazo más. Más a la derecha. Rotaremos esto. ¿Cuánto? Sobre el eje X. Sobre el eje X. 90 grados. No. 180 grados. Para que quede apuntando hacia el otro lado. R. X. 180. Enter. Y simplemente ahora ubico con el tecla G. Dos o menos donde debe estar. Por aquí. Y ahora puedo seleccionar ambos. Este triángulo y este triángulo. Ambos triángulos a la vez. Y duplicar ambos. Ship D. Restringo al eje Y. Y lo desplazo a la derecha. Entonces en este caso. Ya estoy formando. Y la última parte en este caso. Es simplemente. Un triángulo que esté apuntando hacia arriba. Que podría ser este. O este. Cualquiera de los dos. Entonces podría seleccionar este. Ship D. Restringo al eje Y. Y voy armando. La etapa. O de este tren. Aunque me ha quedado un poco más pequeño. Ya. Pueden y si gustan. Ya. Cada triángulo. Ahí hacer coincidir. Un poco a poco. Escalando sobre el eje Y. Un poco más. Y así sucesivamente. Hasta hacer coincidir. Pero aquí lo dejaremos. Y para este otro. Lo mismo. Puedo seleccionar este triángulo de aquí. Duplicar. Ubicamos en este punto. Rotaremos sobre el eje Y. GX. RX. 90 grados. Está apuntando al otro lado. Entonces tendría que ser hacia el otro lado negativo. 90 grados negativo. Entonces ya que he presionado 90. Aquí arriba pueden verificar que dice 90 grados. Simplemente ahora el signo de menos. Pongo menos. Y ya está. Menos 90 grados. Apuntando hacia el otro sentido. Y entonces Enter. Y aquí ya puedo escalar lo que yo necesito. Un poco escalaremos. En este sentido. Centrar esto de mejor manera. Y esto aplanar eso. El eje Z. Y vamos restringiendo. Esto un poquito más arriba. Listo. Para esta parte. En este caso. No tengo una figura. De esta forma. No lo podría obtener solamente. Con lo que sabemos hasta el momento. Tendría que entrar a modo edición. Y ir distorsionando estos vértices. Que eso lo vamos a aprender posteriormente. Pero por el momento. ¿Cómo corrijo esto? Con lo que sé. Entonces podría ser esto. Duplicar. Y voy a ponerlo más o menos. Por aquí. Voy a escalar sobre Z. Escalaremos. Sobre Z. Más o menos. Por aquí. Un poquito más. Esto escalaremos. Sobre Z. ¿Cuánto sería? Por ahí creo. A ver. Lo desplazaremos. Más arriba. Por ahí. Y por eso está recto esto. Y aquí con otro triángulo. Puedo completar esta forma. Aunque esto pueda aplastar también. Sobre. El eje. Y. Puedo. Nuevamente. S. Y. Y puedo reducir. Esto creo que es. Desplazo sobre el eje Y. Ya está mejor. Si no. Un poco más. Si me gusta. Escalamos sobre el eje Y. Y desplazamos nuevamente. Sobre el eje Y. Para que coincida. Este de aquí arriba. Con el de abajo. Y ahora aquí. Esto es otro triángulo. Que podría ser este. Duplicamos. No. No sería solo eliminar esto. Mejor. Para no estar rotando. El de aquí arriba. Duplicaré. Este de aquí arriba. Shift D. Duplicamos. Lo ubico más o menos. Por aquí. Es el centro de este triángulo. Y escalamos. Restringiendo el eje X. Más o menos. Ya por ahí. Ubicaré de mejor manera. Con la tecla G. Aquí está coincidiendo. La parte de abajo. Entonces un poco sobre el eje Z. Escalaré. Ahora sí. Vamos poniendo. Ahora sí está mejor. Este pendiente. Parece que estamos manteniendo. Y eso también lo que va. Y ya tenemos completo el. Nuestro modelo. Podemos quitar la vista de rayos X. Y. Ah. El ancho. En este caso. De uno de ellos. Ha quedado más angosto. Seguramente no esté restringido al eje X. Eso es lo que pasa. Cuando no restringo al eje X. Es lo mismo de aquí. Este otro. Sí está restringido al eje X. Por el momento de escalar. Se ha escalado también. Sobre el eje X. Entonces. Por eso es que restringo. Muchas veces al eje X. Para mantener. En todo. De toditos. Por ejemplo. Está. Manteniéndose. El mismo ancho de todito. Este mismo ancho. Este ancho de aquí. De aquí también. Los únicos que sí. Le había. No le había puesto. Son estos de aquí. Pero se corrige fácilmente. Por ejemplo. Seleccionaremos. Este de aquí. Vamos a propiedades 2. Cuánto se ha escalado. Sobre este eje. Aquí tenemos. 3. 9. 8. 3. 20. Y 0. 60. En este caso. En. Aunque. Igual. Si vamos modificando aquí. Podemos colocar nuevamente aquí. A 0.6. Estamos volviendo aquí. Al 60 por ciento. De este otro igual a. 0.6. Y en este caso. Es así. Es como si hubiéramos bloqueado. Sobre el eje que necesitábamos. Entonces. Esto era lo que tenemos que obtener. El mismo ancho. Eso ha ocurrido. Porque seguramente. He puesto S. Y estaba escalando. En un sentido. Se veía. Digamos. Este lado. De crecer. En esta vista. Pero a la vez. También se estaba. Escalando. En este eje. Entonces. Para eso. Control Z. Y que eje es este. El eje rojo. Eje X. Entonces. Hubiera hecho S. Shift X. Y ahora sí. Se reducen todos los ejes. Menos en ese eje X. Y se mantenía. En este caso. Este ancho. Control Z. Para deshacer. Ahora sí. Tenemos nuestro modelo. La otra cosa. Que puedo corregir. Aquí en este modelo. En esta imagen de referencia. Solo tengo de lado. La imagen. Si tuviera otra imagen. De frente. Podría colocar la imagen. De frente. Por aquí atrás. Para poder colocar. En este caso. La parte de la. Esto. De donde está saliendo. La chimenea. De la locomotora. No creo que sea tan ancho. Entonces. Sí puedo escalarlo. Sobre X. S. X. Aunque en realidad. Ambos. Tanto este. Esta parte. Que tiene forma de triángulo. O este prisma. Y esta otra forma. Escalamos. Seleccionamos ambos. S. X. Y reducimos. Más o menos. Por ahí podría ser. Igual este otro. S. X. Tal vez. Por ahí. Y queda de esta manera. Si nos vamos nuevamente. A nuestra vista. Izquierda. Activamos. Rarios X. Está coincidiendo todo. Lo único que hemos hecho. Es que en vista frontal. Esto un poco. Es reducir el tamaño. Porque si realmente. No creo que sea tan ancho. Esta parte de la chimenea. O si creen. Que de alguna otra parte. También debería reducirse. Ustedes lo reducen. Igual. A tal vez. La parte de aquí adelante. Esto sí podría reducir. Si estaba bien. Tal vez. Lo que se ha hecho. Queda como cerrado. Esto un poco más. Más angosto podría ser. O igual. Esta parte de aquí. Eso ya depende. Pero en la vista que tenemos aquí. Con nuestra imagen de referencia. Todo está coincidiendo. Lo único que no teníamos. Era la imagen. De frente. O tal vez la vista posterior. O vista superior del modelo. Entonces ya tenemos todo. Lo que nos falta es. Tal vez asignar estos materiales. Tal vez alguien quiere asignar materiales. Eso es sencillo. Lo haremos. Aquí arriba. Si vemos aquí. En esta parte de aquí arriba. Tenemos unas. Aquí las diferentes vistas. Aquí tenemos vista sólida. La que está por default. Aquí es vista de material. Y esta es la vista renderizado. Y este es el modo alambre. Por ejemplo. En el modo alambre. Solo vemos el esqueleto. De nuestra malla. Solo el esqueleto. El otro. El vista sólido. Es en la que trabajamos. Normalmente. Esta es otra. Es la vista material. Donde se va a visualizar. Solo los materiales. Y esta otra. La parte del renderizado. Ahora lo dejaremos. En esta parte de vista material. Volveremos. Nos alejaremos un poco. De aquí. De nuestro modelo. Y vamos a extraer. Estos colores. Que tenemos. De nuestro modelo. Entonces. ¿Qué parte? Digamos. Esta parte grande. Es la parte verde. Para eso. Vamos a. Vamos a. En este caso. Extraer. Los colores. De aquí atrás. En esta parte. Inferior. Derecha. Es decir. Todo este área. Es la parte de propiedades. Es el panel de propiedades. En el cual tenemos. Diferentes paneles pequeños. En este caso. Vamos a utilizar. Este panel. El penúltimo. Tengo aquí. Seleccionado la malla. La cual quiero. Modificar sus materiales. Me voy al panel materiales. Este es el icono. Del panel materiales. Y dejo un rato el mouse. Ahí aparece. Material properties. Propiedades de material. Hago un clic. Y aquí tenemos. El. El malla. Al cual estoy asignando. Que es este cubo. Y no tiene ningún material. Simplemente como. Puedo. Hacer lo siguiente. Aquí hay nuevo. Asignar nuevo material. Al hacer clic ahí. Aquí tenemos la parte. De. El nombre del material. Esta parte. Tenemos que colocar un material. Que describa el material. En este caso. Como es. Está formado. Por diferentes colores. Y cada partecita. Tampoco. No me sé bien. Que es cada parte. Aquí le voy a colocar. El nombre del color. Pero después. Ya colocarán aquí. Tal vez material. Vidrio. Material plástico. Piel. Carrocería. Ya lo que. Lo que corresponda. En este caso. Le colocaré el nombre del color. Que es verde. Este. Este material. Se va a llamar verde. Y vamos a asignarle. Este color verde. Para cambiar. En este caso. Simplemente. Aquí hay una parte. Que dice. Base color. Entonces. Aquí. Cuando haga clic. En la parte de base color. Aquí tengo. Los diferentes colores. Entonces. El color que yo le asigne. Se le va a quedar. Entonces. Es un verde. Pero. ¿Cómo voy a colocar? Si quería. Exactamente. Este verde de aquí. Lo puedo hacer. Sí. Lo puedo hacer. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente. Hacemos clic nuevamente. Aquí en base color. Y aquí hay un gotero. Hago clic en el gotero. Y extraigo el color. El color que quiero. En este caso. De esta imagen que tengo. Y asignamos el mismo color. En este caso. Verde. Agarremos. Otra parte que tiene ese material. Es esta partecita. Este cubo de aquí arriba. Esto de aquí. No es necesario. Que voy a colocar nuevo. Porque en realidad es el mismo. Entonces. El mismo material. Al igual. Si tengo la material piel. De mi mano izquierda. A mi mano derecha. El mismo material. No es que de mi mano derecha. Sea otro material. A menos que sea un androide. Y de la mano derecha. Sea metal. Ya. Pero en este caso. Hago clic aquí. Al lado del botón nuevo. O new. Tenemos aquí. El icono mismo. Del panel materiales. Si hago clic aquí. Veo todo el listado. De todos los materiales. Que yo ya he creado. El primer material. Es el material por default. Que se llama material. Y el siguiente. Es el que yo he creado. Que es verde. Entonces. Seleccionamos ese material. Y se asigna. A la malla que está seleccionado. Así de fácil. Ahora. Esta parte de la ventana. Este material. Ya lo tengo creado. No. Entonces. Si va a ser necesario crear. Nuevo material. O si por algún. Error aquí. Si alguien hace clic en este master. Aquí para agregar nuevo material. Es para crear slots de material. Para quitar esto. Pero en el caso. En el símbolo menos. Seleccionan el slot. Que quieren quitar. Menos. O si quería esto quitar también. Le ponemos menos. Y ahorita es. Sin ningún material. Esta malla es seleccionada. Entonces. Más también. Adiciona. Sí. Sencillamente. Un slot. Para un material. Y en este slot vacío. Si no hay nada asignado. Puedo crear. Un nuevo material. Que se asigna a ese slot. También puede ser. Este. ¿Qué material va a ser? Amarillo. Entonces. De esa manera. Entonces. Ahora ya se ha creado. Ahora ya se ha creado. El material amarillo. Aunque. Está con un color base. Medio blanco. Extraeremos el color. De la imagen de referencia. Este amarillo. Y ya lo tenemos. Entonces. ¿Qué otra parte tiene ese material? Esta parte de aquí. Asignamos este material amarillo. Ah. Aquí tenemos un material. También 001. Que seguramente lo he creado. Luego lo modificamos. Y esta parte de aquí. También tiene ese material. Amarillo. Para la parte del techo. ¿Qué color es? En este caso. Color lila. Lo asignaré. Ese material 001. Le cambiaré el nombre. En este caso. A lila. Para que no tener un color extra. Que no lo esté usando. Un material extra. Que no esté usando. Y el color lila. Extraeremos el color. En este caso. De aquí. Ya tenemos ese material lila. Y asignaremos. Al resto de los elementos. Este. Material lila. Lo hizo. ¿Qué parte más necesita? Ah. Esta parte de aquí. De la tapa de la. Chimenea. Esta parte de él. Como parachoques. O algo así. Debe ser. Y. Está formado por tres partes. Y listo. Ah. Esto. ¿Qué más falta? Las llantas. Lo mismo podría ser. Aquí hay un material que no esté usando. Y más bien. Lo seleccionaré. Y le cambiaré el nombre. Este material. Que es el portafol. Material inicial. Y le llamaré. Rojo. Y extraeremos. Ese color rojo. Que es. Esta parte de aquí. Ya tenemos aquí. Puedo asignar la siguiente llanta. Asignar ese material rojo. Entonces aquí. En este. Todo. En esta escena. ¿Cuántos materiales tengo? Tengo cuatro materiales. Amarillo. Lila. Rojo. Y verde. Entonces voy asignando. El material correspondiente. A cada parte. Que yo vaya requiriendo. Sí. Aquí abajo. Hay otras propiedades más. Las cuales. En la sección. Más adelante. Vamos a. Enfocarnos solamente en materiales. Textura. E iluminación. En el cual vamos a trabajar. Y aprender. A modificar. Todas esas otras propiedades. Y aparte. Trabajar con el editor de nodos. O es decir. El shader editor. Con el cual. Voy a poder crear materiales. Mucho más realistas. En mis modelos. En los modelos. En los cuales yo he elaborado. Eso vamos a hacerlo. Pero por momentos suficientes. Con colocar aquí. Como estamos haciendo. Materiales básicos. Color base. Porque si ven aquí. Hay otras cosas. Como dice. Metálico. Especular. Todo eso. Eso ya sí. Tenemos un nodo. Que es principal. Con el cual se está trabajando. Y tiene ya muchas propiedades. Bastante configuradas. Para obtener. Modelos. O renderizados. Bastante realistas. Entonces aquí tenemos. Ya nuestro modelo. Con sus materiales asignados. Y lo que puedo hacer. Es eliminar este. Imagen de referencia. Y con esto. Hubiera ya finalizado. O todo esto. En práctica. Lo que he aprendido. Anteriormente. Y solo he hecho esto. Con acciones básicas. De mover. Rota. Escalar. Para obtener. Tal vez más ideas. Sobre qué. Con qué puedo practicar. Tal vez algo. Otra cosa. Que muchos utilizan. Esto tal vez. Lo desplazaré un poco atrás. Pues otro. Hacer un muñeco de nieve. Muchos empiezan eso. Entonces que simplemente. Es con esferas. Y luego. Alineando los ejes. Y escalando. Poco a poco. Voy construyendo también. La parte del. El cuerpo del muñeco de nieve. El sombrero. Lo haré con cilindros. Los brazos también con cilindros. Los botones. Tal vez con esferas geodésicas. Y ya. Para obtener un muñeco de nieve. En este caso. Nosotros hemos hecho. Nosotros hemos hecho. Este modelo. De nuestro. Tren. Aquí. Haremos un poco de zoom. A esta parte. Y. Estas. Estos modelos. Lo pueden obtener. De. Aquí. En su navegador. Pueden buscar simplemente. Dibujos con figuras geométricas. En este caso. Una vez que tenemos resultados. Aquí. Hay diferentes formas. Entonces. Aquí. Tal vez. El otro modelo. Que podría ser. Es este. Este camión. Aquí. Igual que está. Con figuras geométricas. Igual son. Básicamente. Cubos. Cilindros. Y. En este caso. Igual. El cilindro. Que con tres vértices. Que sería. Esta forma triangular. ¿No? Igual. Asignar materiales básicos. Igual pueden practicar. Entonces. Con esto. Estaríamos finalizando. Esta clase. Posteriormente. Ya vamos a entrar. Ya a modo edición. En el cual. Podemos obtener. Este mismo modelo. Pero no. Formado por partes. Sino. Que sea. Una sola malla. Las cuales. Igual. Se puede asignar. Diferentes materiales. A una sola malla. Esta es. Es el primero. Vamos. Tenemos que aprender. Como hemos aprendido. En la anterior clase. Las herramientas básicas. En la parte de. Modo edición. En el cual. Se va a ingresar. Para. Modificar. Vértices. Es el cantidad de ejes. Que va a tener. O cantidad de caras. Que va a tener esa malla. Y luego. Una vez que conozca. Mis herramientas. Vamos a hacer. Como hoy día. También. Un modelo. Aplicando. Esas técnicas. Que hemos aprendido. De herramientas. Esas herramientas básicas. Que hemos aprendido. De modelado. Esa técnica. Es la técnica. De modelado de caja. Que vamos a. Ir utilizando. Luego que aprendamos. Las herramientas. De modelos básicas. Vamos a entrar. A otro panel de aquí. Que es modificadores. Que para perfeccionar. Los modelos. Con los cuales. Las voy a trabajar. Entonces. Por el momento. Con esto. Estaríamos finalizando. Este video.